Bienvenidos a Víctor Vic amigos, yo soy Víctor y esta semana vamos a preparar una receta muy muy sabrosa Como se acerca el día de la madre y siempre se suele comer una tartita, un pastelito, algo así en plan delicioso y dulce Yo me he decidido a preparar un pastel de manzana Pero con la peculiaridad de que su decoración van a ser rosas que también vamos a preparar con manzana asada No os perdáis la receta, os lo dejo con el paso a paso y nos vemos en unos minutitos, hasta ahora El pastel de manzana ha quedado riquísimo, pero os aseguro que la rosa está aún mejor Como ingredientes vamos a necesitar manzanas rojas 300 gramos de azúcar, de los cuales 100 serán para las rosas 4 huevos, 3 yogures griegos o naturales Hojaldre cuadrado o rectangular Medio limón Mermelada de melocotón Canela Y 70 gramos de maicena Vamos a empezar pelando las manzanas Para el pastel vamos a necesitar 3 de ellas Así que las pelamos y las quitamos los corazones Una vez las tengamos preparadas vamos a echarlas en la batidora Y las batiremos hasta que queden totalmente trituradas Ahora vamos a echar los ingredientes uno a uno Primero empezamos con los 4 huevos La maicena Los 3 yogures griegos Y 200 gramos de azúcar Ahora cerramos bien la batidora Y volvemos a batir hasta que todo quede bien bien mezclado Este es el molde en el que vamos a hacer el pastel Si os fijáis yo ya lo he engrasado previamente Vamos a verter toda nuestra mezcla Y cuando la tengamos vamos a meterla en el horno 75 minutos a 180 grados Recordad que hay que precalentar el horno a esos 180 grados Mientras que nuestro pastel está en el horno Vamos a pasar a hacer las rosas con las manzanas que nos han sobrado Vamos a partirlas por la mitad y a quitarles los corazones Una vez las tengamos preparadas vamos a cortarlas en láminas finitas Para hacer las rosas yo he utilizado 2 manzanas Y me han salido aproximadamente 5 o 6 rosas Una vez tenemos las láminas de las manzanas bien cortadas Vamos a echar en un bol agua y el zumo de medio limón Vamos a meter dentro todos los trozos de manzana Y lo vamos a meter en el microondas durante 7 minutos Cuando haya pasado este tiempo vamos a sacarlas de este recipiente Y las dejaremos escurrir durante un ratito Por otro lado vamos a ir mezclando los 100 gramos de azúcar que nos habían sobrado con la canela Para preparar las rosas vamos a necesitar también unas tiras de hojaldre Así que vamos a enharinar bien para poder trabajar Cada tira de hojaldre que recortemos va a ser una rosa Así que más o menos calculad que con este tamaño de hojaldre nos salen unas 5 o 6 Una vez tengamos los trocitos de manzana bien escurridos podemos empezar a montar nuestras rosas La técnica para hacerlas es muy sencilla y el resultado espectacular Vamos a colocar las láminas de la manzana en la parte superior del hojaldre Dejando la mitad que lleva la piel por fuera Una vez colocadas vamos a espolvorear la canela y el azúcar por encima Plegaremos hacia arriba la parte del hojaldre que estaba libre Y enrollaremos de un lado a otro con mucho cuidado Y con esto casi casi que tenemos ya nuestra primera rosa Solo nos faltaría meterlo en el horno durante 45 minutos a 210 grados habiéndolo precalentado previamente Una vez tenemos ya el pastel y las rosas fuera del horno Vamos a darle el último toque al pastel dándole una capita de mermelada de melocotón por encima Como último retoque a las rosas le he echado un poquito de azúcar glass por encima Y este que veis es el resultado final de nuestro postre Pues ya estoy por aquí de vuelta amigos ¿Qué os ha parecido? ¿Verdad que las rosas están muy muy apetitosas? Por cierto no olvides darle a me gusta si te ha gustado Suscribirte para más vídeos Y enviarme las fotos de todo lo que prepares a mis redes sociales Facebook, Twitter y nos vemos la semana que viene Chao 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 Chao